En noticia ahora, nos vamos a ir en vivo hasta el Palacio de Gobierno, está el alcalde de San Juan de Lurigancho, la presidenta, está en Estados Unidos, vamos a ver quién lo recibió, Lourdes Tupac Yupan, que está en el lugar, adelante. Sí, ¿qué tal Lorena? Es una reunión que ha sostenido el alcalde de San Juan de Lurigancho, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, desde las 12 y 10 hasta esta hora, ya ha durado unos 50 minutos esta reunión y han dado el alcalde de... Un trabajo que va a ser coordinado con el Ejecutivo y también con el alcalde de este distrito, pero también le van a brindar apoyo económico y el pleno respeto a la integridad y vida y a los derechos humanos de todos los ciudadanos. Nos vamos a intentar entablar una conversación con el alcalde de San Juan de Lurigancho porque al momento no han señalado cuándo se va a decretar este estado de emergencia, cuándo se va a publicar, cuándo va a entrar en vigencia, eso todavía no lo han señalado. Vamos a escuchar, vamos a escuchar al alcalde Maldonado entonces. ¿Cómo ha sido esta reunión? ¿En qué ha consistido exactamente? ¿Y a qué acuerdos? ...en donde hemos coincidido en la necesidad de trabajar de la mano con el gobierno, en poder hacer una mesa de trabajo donde esté el ministro del interior... ...y él también ha imprimido la economía porque sin presupuesto tampoco podemos hacer los cambios que estamos el día de hoy necesitando. Se va a dar apoyo también a las comisarías. ¿Cuántas comisarías tiene usted y qué es lo que necesita? Es lo que hemos pedido. Dos cosas importantes. Más efectivos policiales que podrían salir de los últimos años de las escuelas y sobre todo una mejora en la infraestructura y logística que lamentablemente muchas comisarías todavía siguen en un grado de precariedad. Yo también hablaba también que hay siete zonas que son las más vulnerables de su distrito que necesitan, necesitan este apoyo de las Fuerzas Armadas. Por favor, ¿podría reiterar? Tener una incidencia mucho más fuerte en los lugares como Huáscar, Bayóvar, Santa María, Mariscal Cáceres. Necesitamos llegar también a la zona de Caja de Agua. Hay zonas en donde lamentablemente el comercio informal que es protegido de alguna... ...por los actos de delincuencia no se puede... ...ponerle una fuerza especial, un gran énfasis donde va a intervenir. Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y nuestro fiscal. Estamos teniendo problemas con el audio para poder escuchar con precisión lo que menciona el alcalde Jesús Maldonado, alcalde de San Juan del Urigancho, que ha llegado hasta la presidencia del Consejo de Ministros para reunirse con el Premier Alberto Tarola, donde le han ofrecido más presupuesto, más policías, pero en el marco de lo que sería un estado de emergencia, un estado de emergencia que anunciaron ayer con bombos y platillos desde los Estados Unidos la presidenta Dina Bolarte, pero hasta ahora no es publicado en el Diario El Perú, por lo cual todavía no entra en vigencia, todavía no podemos saber exactamente cuáles son los parámetros bajo los cuales este se va a desarrollar. Pero le preguntamos a usted, nuestra pregunta ya está en pantalla, participa a través de nuestro QR. ¿Cree que el estado de emergencia va a solucionar la situación de la delincuencia? ¿Usted cree que esa es la respuesta para que dejen de extorsionarnos, que dejen los sicarios detenernos en zozobra, los delincuentes que nos matan por un celular, los prestamistas gota a gota? ¿Cree que el estado de emergencia va a solucionar la delincuencia? Más adelante vamos a seguir compartiendo sus resultados. ¡Gracias!